¿Qué es el animal? Uno más feo que el otro. ¿Pero uno más grande? ¿Y el otro vuela? El otro vuela y el otro... Ah, bueno, no sé, habría que preguntarle a mí. El otro nada, el otro nada. Ah, ¿verdad? El otro nada. Está buena esa, ¿eh? Uno vuela y el otro nada. Es que dicen los más cercanos amigos de Belisatún, que Farfán y Lobatón eran muy amigos, hasta que una mujer de Chucuito los separó. Tiene la mamá de mis hijos y siempre va a tener mamá de mis hijos. Hasta el día que yo me muera o hasta el día que ella se muera. ¿Me entiendes? Y siempre va a haber una comunicación. Pero comunicación hay muy poca porque ella no vivió aquí, por su pareja en Alemania. Entonces hay muy poca comunicación. En todo caso, si tendría que comunicarme algo o hablar algo, no hay ningún problema. Desde el 2004 es que inicia su relación con Jefferson Farfán, que ya jugaba en el PSB de Holanda. Así cambia su vida del barrio chalaco de bailada salsa por las modernas calles de Aves Hernán. ¿Cuál de todos esos países te gustó más? Holanda. ¿Te irías a vivir ahí? No me iría a vivir a Europa. No me acostumbre. Nunca me acostumbré. ¿Ah, no? No. ¿Qué te faltaba? Todo eso. Todo. O sea, mi familia. Y eso que trataba de siempre estar con ellos, porque a veces yo viajaba con ellos y no. Pero la comida. Es difícil. El idioma. ¿Llegas a aprender un poquito? No, pero sí la entendía. ¿O la fe, es alemán? No. 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 No es fácil, ¿no? No, no es fácil. Estos dos idiomas son para mí los más difíciles. Desde entonces ya necesitaba de alguien que no solo la protegiera, sino que también le cumpliera ciertos caprichos, como lo hizo Jefferson Farfán, el jugador de la selección peruana, porque mantuvo una relación de 11 años. ¿Te regaló Jefferson Farfán ocho autos? Sí. ¿Verdad? ¿Su primer carro qué marca era? Mazda. Mazda 3. ¿Qué pusiste en parte de pago y la cambiaste por? Una camioneta. Camioneta. Sí. 4x4. Sí. ¿Qué pusiste en parte de pago y la cambiaste por? Una RAV4. ¿Una RAV4? ¿Qué pusiste en parte de pago y la cambiaste por? Una Mazda. ¿Qué tipo de Mazda? Una X9. ¿Ya? ¿Qué pusiste en parte de pago y cambiaste por? Bueno, como era más grande, una camioneta más grande, decí una Subaru, una Subaru, una camioneta Subaru y un auto. ¿Qué pusiste en parte de pago y la cambiaste por? A los dos por una X5, un BMW. Caramba. Una camioneta. ¿Ya? ¿Y también la pusiste en parte de pago? Y ahora tengo una Q7. Una Audi. Una Audi Q7. Una camioneta. Once años después, la relación llegó a su fin y es hoy el también futbolista Diego Chávalo, el nuevo mundo por el que confiesa estar locamente enamorada. Me gustó, comenzamos a salir, compartíamos cada día más, salíamos, nos matábamos de risa todo el tiempo y así fui enamorándome. De pronto ya estaba locamente enamorada. ¿Locamente? Sí. ¿Así tanto? Sí. ¿Te habías enamorado así antes? No. ¿Nunca? No. ¿A ti te molesta que esté como pareja? No, no. Que sea muy bien. Es más, yo nunca... No me la devuelvo a cobrar. No, no. No, no. Yo estoy... Hoy se siente una mujer libre, dispuesta a todo, y asegura que no dejará que nadie la señale como una mujer que solo se acerca a los futbolistas exitosos por su dinero. ¿Vive Diego Chávarri del dinero de Jefferson Farfán? No. ¿Verdad? Mucho hablaron, muchas personas salieron a decir que Diego era un mantenido, que vivía todo el tiempo que vivía de la plata de Jefferson, de que se subvivido. Le hablaron tantas cosas. Que ponía cosas de él. Sí. ¿No? Hablaban tantas, tantas cosas y de verdad que es ilógico. O sea, vivir de la plata de mi expareja, o sea, ¿cómo podían ellos hacer un comentario así? A sus 30 años, Melissa Lidia Náquil, corregoso, ya no le tengo a la verdad. ¿Volverías con Jefferson Farfán? No. La respuesta es... ¿Verdad? Dios. ¿Qué pasó? Se cualuró la mano. Se cualuró la mano. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien. Podemos decir para el pedido de trabajo. Felicidades. Melissa ha sido una gran computante hoy. Gracias.